¡Hermoso paisaje! ¡Venga! ¿Qué pasó? Mi puente de árbol se cayó. ¿Puedes cruzar a todos lados? Estoy en eso. Estoy bien, por cierto. Bien. ¿Sigues allí abajo? Sí, sigo aquí. Polo quería saber. Ven, dame la mano. De hecho, estoy bien. Bien. ¿Quieres que maneje? No, no me molesta. A mí sí. Es una cuestión de control. Sí. Disfrutemos de la tranquilidad, ¿te parece? Tengo una pregunta tonta. ¿Aquí vamos? ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? A esta altura se había convertido en un museo o algo así. Además, no he visto ninguna exhibición hoizala. Ni siquiera escuché sobre los hoizala hasta este espacio. Sí, bueno, eso en realidad fue culpa de su último rey. Era joven y prudente y ostentaba la riqueza de su imperio. Construyó una nueva capital. Y eso llevó a los persas a la puerta de su hogar. Vaya, mira eso. Convención de flamencos. ¿Ves cómo avanzar? Estoy viendo. ¡Refrescante! Gracias. Podrías haberme avisado. Ah, qué aburrida. Bueno, es muy bonito estar al aire libre, ¿no? Lejos de la ciudad. Tranquilas. ¿Vienes seguido aquí? No. En realidad, no. Cuidado arriba. Despacio. Pues mira esto. Ruines hoizala. ¿Podremos pasar por esa puerta? Voy a probar. Las viejas capitales. ¿Qué encontraste? Halevido. Halevido y Belur. Pensé que eran Ganesha y Shiva. Alguien estuvo prestando atención. Ganesha era el guardián de Halevido, la capital hoizala más nueva. Shiva era el guardián de la antigua capital Belur. Bueno, la cantería es hermosa. Bueno, la cantería es hermosa, pero no parece ser un muro de defensa. Parece el cuarto de los escultores. Todavía seguimos en las afueras. No me imaginaba que fueras arqueóloga. En realidad, mi padre sí lo era. Yo solo soy ladrona, ¿recuerdas? Oye, ¿la camioneta trae malacate? Así parece. Genial. Debería poder acabar con estas puertas. ¿Piensas tirarlas abajo y listo? Ese es el plan, a menos que tengas dinamita. Es tu trabajo. Lo tomaré como uno. Sí. Eso debería funcionar. ¡Ahora, hermano! ¡Resar, muévete! ¡Una tostada! ¡Mierda! ¡Cúbrete! ¡Gracias por avisar! ¡Gracias por avisar! ¡Gracias por avisar! ¡Gracias por avisar! ¡Claro! ¡Te cubro! Bien. Despejado. Cierto. ¿Dónde estábamos? Estabas por derribar una puerta antigua. Sí. En serio. Y aquí vamos. Estás muy callada. Solo estoy sorprendida. Imaginaba que serías de las que no dejan rastros cuando se trata de ruinas indias. En este rubro, la sensiblería puede costarte la vida. ¡Mira! ¡Gracias por arriba! ¡Gracias por waiver! Son solo enormes ratas voladoras En realidad no lo son Sí, lo son Se parecen más a los primates y los lémures Bueno, ya lo buscaré Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo que llegar a un lugar Aquí vamos Lo logré Detente Mazat Buen ojo Mierda Se ha traído un batallón entero Quizás adentro haya más gente ¿Sabes algo? Me alegra que nos tome tan en serio Tenemos que pasar por esa puerta Bien, baja la velocidad Primero eliminemos a estos payasos ¿Tienes un plan? Sí Claro ¿Hay noticias de Cobra 1? Bueno, no fuiste muy sutil, ¿no? La verdad que no ¿En serio es, Hera? Algo así ¿No te gusta? ¿No te gusta? Llega el refuerzo ¡Mani, sombra! ¡Mani! Dios. Se escaparon por allí, Dios. ¡Vamos! 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 Creo que fue todo. Así es como se hace. Nada mal, ¿eh? ¿Recifraste el mecanismo que está sobre la puerta? Voy a abrir la puerta. ¿Quieres acercar el auto? Sí. Gracias. Parece que ya estoy. Bien, súbela. Cuidado. Siempre. De vuelta adelante. Soy perfectamente capaz de conducir. Claro que sí, cariño, pero prefiero hacerlo yo. ¡Guau! Hay mucho terreno para cubrir. Sí, pero a diferencia de tu amigo Asab, llevamos ventaja. Los tres símbolos. Veamos el mapa. Bien, veamos. Estamos como por aquí. Iré marcando mientras avancemos. Mira esa torre. Apuesto a que se ve todo el territorio desde arriba. Tal vez. Bueno, estaría alerta por si aparecies aún. Perfecto. Igual no es que él me preocupe demasiado. Debería. Ya no tendremos la ventaja de la sorpresa. No creo que él esperara demasiado de él. Espera. ¿Eso fue un elogio? Bueno, eso sonó elogio. Espera. Está lleno de tipos allá. Que sea lo que Dios quiera. Listo. La torre está lista. ¿Por qué? ¿Por qué demoraste ya? No encontraba el manual. ¿Manual? A esto me refiero de saqueta. ¿Qué? ¡No! 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 Cuidado, por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! Bueno, estaría alerta por si aparecías algo. ¡Perfecto! Igual no es que él me preocupe demasiado. Debería. Ya no tendremos la ventaja de la sorpresa. No creo que él esperara demasiado de mí. Espera, ¿eso fue un elogio? Bueno, eso sonó el elogio. Su gente es idiota, pero Azad es... Solo tenemos que mantenernos lejos de él. ¿A dónde vas? ¿Subimos a la cima? Me encantaría, pero... alguien tiene que vigilar a las fuerzas de Azad. Buena idea. A subir se ha dicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien ahí? Por ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh cielos! ¡Fraser! ¡Gracias! ¡Cuidado ahí arriba! ¡Ajá! ¡Ya casi estoy! Aquí están los tres símbolos. Bueno, fue más rápido de lo que esperaba. ¿El hacha de Shiva? Veamos aquí. Apuntaba hacia esas ruinas Hoi Salah. Otra vieja fortaleza, insertadas en la ladera. Solo marcaré eso en el mapa. Con un hacha. ¿Y detrás de la puerta número dos? ¡Ah! Me pregunto qué podría hacer. Como referencia. Veamos qué hay detrás de la puerta del tridente. Y otra fortaleza, justo más allá de esas cascadas. Marca de tridente en el mapa para ti. Y finalmente, la puerta del arco. Y otra fortaleza, justo en el medio del lecho del lago. Dibujaré un arco en el mapa en ese sitio. ¡Oh! Creo que debería haber buscado un timbre antes de trepar. ¡Ah! 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 Bueno. ¿Varió la pena la subida? Sí, mucho. Encontré los tres símbolos. ¿En serio? Sí. Cada uno apuntaba a una fortaleza diferente. Son los mejores lugares para explorar. Perfecto. Bueno. Estaré alerta por si aparece Asap. Perfecto. Igual no es que él me preocupe demasiado. Debería. Ya no tendremos la ventaja de la sorpresa. No creo que él esperara demasiado de ti. Espera. ¿Eso fue un elogio? Bueno, eso sonó elogio. Su gente es idiota, pero Asap es... Solo tenemos que mantenernos lejos de él. Nunca entendí cómo hace Asap para atraer a la gente. Fácil. Encuentra gente débil y les ofrece poder. Les da un propósito. ¿Propósito? A mí me suena más a porquerías. ¿Cómo es que terminaste enganchada con Asap? ¿El motivo? Preferiría no tocar ese tema. Él sí que parecía estar interesado en ti. Hey, Fraser, tenemos compañía delante. Veamos de cerca. Aldo. Tres três tres pas��. UNA. FUELEs FUELE. FUELE. Si, Myanmar. No hay un brazo. earth diap know 저희가. Tres tres horas! ı ¡No, mierda! ¡Presas! Muy bien. Estamos a salvo. Echemos un vistazo. ¿Eh? ¿Notas algo sobre esta estatua? Sostiene un arco. Uno de nuestros tres símbolos. Sí. Y señala a esas ruinas. Cierto. Bien hecho. Me alegra ser buena para algo. ¡No! ¿Cómo es que terminaste enganchada con Azab, el motivo? Preferiría no tocar ese tipo. Él sí que parecía estar interesado en ti. No me lo recuerdes. En ese entonces era útil, pero... Sí. Ah, cuéntame. Creo que no. ¿Y si te invito unos tragos? No hay alcohol suficiente en este mundo. Mira ahí. Un camión de Azab. Parece despejado. Interesante patrón circular. Como un disco. Estamos en el lugar indicado. Mira ahí arriba. El arco de Parashurama. Coincide con el símbolo de la torre. Entonces, Parashama... Parashurama. Parashurama, claro. ¿Quién dijiste que era? Bueno, fue el sexto avatar del dios Vishnu. Un guerrero temible. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entremos! ¿Qué crees que era este lugar? Difícil saberlo. ¿Una fortaleza? No tiene la distribución de un templo. ¡Bien! 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 Aurero, pensaba que el jefe era un fanfarrón. ¡Cuídalo! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Espléns! Chicos, no les conviene que dispare desde aquí abajo. ¡Qué bueno que al fin salimos de ese basurero! Empezaba a pensar... Listo. Despejado. Probablemente haya alertado a los otros. No se puede evitar. ¡Vamos! ¡Aquí vienen los otros! Chicos, no les conviene que dispare desde aquí abajo. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Aquí vienen los otros! Bien. Todo despejado. Seguro vendrán más. Había un gran camión estacionado delante. Sigamos alertas. Hubiese preferido tener ventaja sobre Asaf. No podemos hacer mucho. Y no importa quién comienza, sino quién termina. Bueno, ¿quién está? ¿Qué es? ¿Un santuario? No lo creo. No veo ninguna deidad colgando. Veamos cómo subir. ¡Sígueme! Los veo, pero ellos no nos ven. Están a tu izquierda. ¿Por qué estás tan relajado? ¿Oíste esos disparos? Sí. Te preocupas demasiado. ¡Bien! ¡No! ¡Ah! ¡Ábrelo! ¡Voy por ti! Listo. El sitio es seguro. Así es. Continuemos. Es justo lo que iba a decir. Tan cerca y tan lejos. ¡Voy por ti! Debe haber una forma de abrir esa puerta. Una especie de mecanismo. ¡Aquí vamos! ¡Mira! ¡Perfecto! Debería estar listo. ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Aquí! ¡Me ballo! ¡Bueno! ¡Al menos llegaste al otro lado! ¡Presa! ¡Presa! Discúlpame. ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Bueno, supongo que no es la entrada. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Te diviertes? ¡Ah! ¡Ya casi llego! ¡Lo logré! ¡Sorprendente! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¿Qué es lo que apostarías? Te dije que había una especie de llave. Muy buen comienzo. Bueno, vamos a ver qué hace. ¿Qué pasa? Otro antiguo rompecabezas, hoy sala. ¿Si empezamos por las piezas internas primero? Por supuesto. Estoy haciendo un arco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira eso! Para Asurama... ¿Ahora qué? Ahora si giramos esta manivela... Veremos qué ocurre. ¿Será seguro? Sabes que ser cazarrecompensas no es para quienes le temen al riesgo. Tampoco para los mercenarios. Cuando yo quito el seguro de una granada, sé muy bien lo que ocurrirá. Mi manera es más divertida. ¿Lo escuchaste? ¿Sientes eso? ¡Wow! Ah, Risa. ¿Qué? Mira eso. Santo cielo. Hay un relieve enorme tallado en la ladera de esa montaña. Y te preocupabas porque íbamos a girar esa manivela y morir. Debería agradecer estar con la hija de un arqueólogo. Seguro fue divertido crecer con eso. Sí, por momentos. Aprendí mucho. El imperio Hoi Sala era lo suyo. Pero le ocupó demasiado tiempo. Yo, en cambio, si buscara tesoros, esperaría ser buen dinero. Por supuesto. No corro riesgos si no hay una buena paga. Lo imaginaba. Cómo manejar un ejército es una gran responsabilidad. Es casi natural. Es la compañía de mi padre. Él se retiró y yo continué. ¿Negocio familiar? Sí. Hice desastres allí. Seguro entiendes. Tú y los hermanos Drake son unidos, ¿no? Sí. Bueno. Es una conversación para otro momento. ¿Y ahora hacia dónde? Ahí está el fuerte sobre las cascadas con el tridente. Y ahí está el fuerte con el hacha en la montaña. Debería haber preguntado sobre los Drake antes de aceptar el trabajo. No hay mucho para contar. Conozco bastante a Nate. A Sam menos. Parece que hubiera aparecido de la nada. Encontremos una forma de volver al auto.